Mañana Guayaquil cumple 486 años de fundación. Es por eso que este programa se lo dedicamos a todos los guayaquileños en nuestro país y en todo el mundo. Este programa es para ustedes. Como saben, soy hijo de guayaquileña. Mi mamá, una mujer guerrera, con un corazón gigante, alguien que ha sabido afrontar todo lo que la vida le ha puesto por delante. Y bueno, también nieto, mi abuelo Gustavo, mi abuela Grace, verdaderos guayaquileños. Mi corazón es guayaquileño. Por esta ocasión especial nos acompañan nuestra queridísima primera dama, María de Lourdes de Alcibar de Lazo y su hermana Marisabel. Esta es una receta que ha pasado de generación en generación. Por nuestras fiestas julianas, bienvenidos al Pan Nuestro. Estamos aquí en el Baúl de los Recuerdos. Felices con mi hermana Marisabel. Vamos a hacer una receta maravillosa y que nos trae muchísimos recuerdos. Cada reunión siempre había el famoso bizcocho de espárragos. Y que también de repente mi mamá lo hacía, era una variación con camarones. Así es. O sea, era una salsa de espárragos o una salsa de camarón. Entonces, inicialmente tenemos la base para hacer el bizcocho, son tres huevos, ya, que lo vamos a dividir en claras y yemas. Aquí tenemos las tres claras con la pizca de sal. Lo vamos a batir a punto de nieve. Muy bien. Y la verdad es que pensando en esta receta nos trae muchísimos recuerdos. Porque en verdad era una receta que era de mi abuelita y a mi papi le encantaba muchísimo. Una vez que ya están listas, a punto de nieve, ponemos también en otro bowl las tres yemas y las dos cucharadas de azúcar. Todos los ingredientes van a salir en paquetas, así que no se preocupen. Y batimos. Hasta que estén cremosas, que vean que estén blanquitas, y ahí van las salitas. Bajamos un poquito y ponemos las dos cucharadas de harina. Para que no se nos frieguen, se nos hace el relajo de la casa de la ñaña. Y las dos, las tres cucharaditas de grasa de pollo de harina. Todo esto se integra bien. Se hace una linda masita. Qué bien que está quedando. Estoy esperta. La apagamos. Déjenme aportar un poquito de eso. Y. A ver, ya te ayudo. Ponemos un poquito, un consejo que me dio mi amiga Mariuxi, es de poner un poquito aquí, a la clara batida. Aquí. Y de ahí ya se la mete. Ah, perfecto. Se la une con. Y hacerlo de forma envolver. Eso, lo que decía mi mami siempre. No se le vaya a ir el fluffy. Exactamente. Yo me acuerdo clarito cuando mi mamá me decía, siempre en forma envolvente. Y al principio, cuando recién me casé, traté de hacerlo. Hacía cinco y cochos. Tres me salían mal, dos me quedaban bien. Esto es una reliquia, ¿no? De familia. Así es. Este es el molde de toda la vida donde lo han hecho. Esto está enmantequillado y enharinado. Y se pone la mezcla aquí. Luego se tiene que meter al horno a 175 grados centígrados por más o menos unos 15 minutos. Para hacer la salsa blanca, para este bizcocho, se necesita especialmente el agua del espárrago que viene en lata. Ahí vamos. Ponemos una cucharada de mantequilla. Dejamos que se derrita un poco. Y ponemos también una cucharada colmada de harina. Y le ponemos una pizca de sal. Y así termina la salsa blanca. Lista. Una vez que ya está hecha la salsa blanca. Así es. Que es, acuérdate que lo básico es que sea con el agüita de... Ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Cuál es el detalle? Exacto. Solamente con el agüita de la data de espárrago. De espárrago. Exacto. Sí. Entonces ponemos una taza que más o menos te sale esa cantidad. Una taza de esta que tiene que estar fría también. Esa salsa blanca. Una salsa blanca que tiene que estar fría. Le ponemos media taza de mayonesa. Preferible, créanme, hecha en casa. No hay nada como hecha en casa. No hay nada más rico. Pero sí, en verdad, ustedes se quieren simplificar. Compran la mayonesa que más les guste. Entonces ahorita estamos haciendo el relleno. Estamos poniendo los espárragos. Ya hemos puesto la salsa blanca hecha con el agüita de espárrago. Y ahora, ¿y la mayonesa? Es un tarro de espárragos, exactamente cortaditos pequeños, más o menos. Y de todas maneras tienes algunos otros, los dejas para el momento de ya servir de... Luador. Luador. Sí. Podemos ya percibir el olor del espárrago con la salsa blanca, la mayonesa. Es una delicia ya el olor. Así que, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Sacamos el bizcocho, lo dejamos enfriar y después lo rellenamos con esta delicia. La maravilla es que cuando uno lo saca del horno, se enfría tan rápidamente que en verdad, créanme que pueden hacerlo inmediatamente. ¿Sí o no, Marisa? Es maravilloso. Es parte de la familia, efectivamente, esta receta, ¿verdad? Van a estar felices cuando vean mi chobrino, mi ñaña, todos van a estar felices. Así que, háganlo. Aquí estamos las Marías y felices de poder compartir con ustedes este plato de familia en el baúl de los recuerdos. Un abrazo, Mariuxi. Bella, Mariuxi. Gracias por invitarnos. Te queremos muchísimo. ¡Gracias por ver! Solo en Tía llegó Julio Regalón. Por cada 10 dólares de compras, participas por el sorteo de 1.000 órdenes de 100 dólares cada una. Además, si compras las marcas participantes, tienes doble oportunidad de ganar. Y recuerda que puedes comprar en www.tía.com.es Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Hoy quiero festejar a Guayaquil. Yo amo a Guayaquil. Nací en Guayaquil. Soy guayaquileña de cepa. Cuando pienso en Guayaquil, se me vienen a la mente los corazones generosos y solidarios. Así es el guayaquileño. Es como alegre, entregado, divertido, franco. Amo a mi Guayaquil. Y para empezar a hacer las barras, tenemos que empezar primero por la barra de granola, la más famosa y conocida. Y lo que tiene dentro de su receta, van a verlo en este momento. Tenemos una taza de avena y, por supuesto, una taza de granola, que es lo fundamental en este tipo de barras. Esta granola yo la preparé con anticipación, bueno, para el día domingo cuando estábamos desayunando. Pero si ustedes quieren ver mi receta, la pueden ver en el Instagram, donde van a ver en un minuto cómo se prepara la granola. Lo mezclamos bien y aquí vamos a poner también nosotros las nueces que querramos. Pueden ser almendras, pueden ser estas nueces. Y también voy a poner una media taza de pasas. Y aquí ustedes pueden tener la opción que ustedes quieran para endulzar. Pueden ponerle ustedes esplenda, stevia, pueden poner azúcar morena. Yo tengo mi stevia azúcar, que ustedes saben que utilizo siempre para eliminar un poco las calorías. Pero también me gusta ponerle un poco de miel. Para hacer las barras energéticas, tenemos algunas opciones también para poder aglutinar la barra. Aquí tengo un tercio de taza de miel, que es lo que vamos a poner en este momento. También vamos a necesitar un huevo, que siempre es importante cuando vamos a ponerlo en una mezcla, tenerlo bien batido. Simplemente que lo veamos unificado al huevo y lo podemos ya integrar. Lo vamos a añadir y también necesitamos algo de grasa. Ustedes pueden utilizar un aceite vegetal. Yo tengo un aceite de canola, pero pueden ponerle aceite de coco, el aceite que ustedes quieran. Y tenemos aquí un tercio de taza de aceite. Y como les decía, para poder aglutinarlo tenemos el huevo y necesitamos algún tipo de harina. Pueden utilizar harina de coco, harina de almendras. Yo voy a utilizar esta harina sin gluten. Media taza. Mezclamos todo bien y algo que también es opcional es ponerle algún sabor. Puede ser un poquito de vainilla si quieren. Yo le voy a poner un poquito de canela. Entonces, vean ya la textura. Si ven que está húmedo y lo que vamos a hacer simplemente es secarlo. Entonces, cogemos nosotros nuestra lata de hornear. Y yo necesito aceite para que no se me pegue. Pueden ponerle lo que ustedes quieran, pero cualquier grasa sobre un papel antiadherente. También pueden hacerlo sobre papel aluminio si quieren. Entonces, vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a llevar al horno precalentado de 350 grados por aproximadamente unos 30 a 35 minutos. Es un horno medio para que podamos terminar de hacer nuestras barras. Pero es realmente, es chévere cuando uno las hace en casa. Y de verdad que también puede ahorrar bastante dinero. Y para las personas que me preguntaron sobre qué recetas hacer para poner un negocio, pues esta es una muy buena alternativa. Hacer diferentes tipos de barras. Me voy al horno entonces con la primera receta. Vamos a continuar ahora con una de las barras favoritas de mis hijos. Porque tienen dos ingredientes que les encantan. La combinación de la mantequilla de maní con el chocolate. Voy a empezar primero con el aceite de coco. Tengo un cuarto de taza de aceite de coco. Si ustedes quieren, pueden utilizar margarina, pueden utilizar mantequilla. Lo que tengan en casa. De verdad que no se complique. Yo simplemente voy cambiando esto para hacerlo más saludable. Pero la receta original era mantequilla con un poco de azúcar morena. Ya que en este caso es media taza de azúcar morena. Pero la cambié por mi aceite de coco. Y le vamos a poner también aquí un huevo. Vamos a batir los tres ingredientes simplemente así. Y vamos a añadir harina. Pueden ustedes utilizar harina sin gluten, harina de almendras, harina de coco. Lo que ustedes quieran. Le vamos a poner un poquito de bicarbonato a la harina. Como un tercio de cucharadita de bicarbonato. Y la mezclamos para añadirla. Tengo aquí mi harina, tengo leche y tengo vainilla. Que es otro de los líquidos que vamos a utilizar para que nos queden muy ricas estas barras. Y para poder disolver la mantequilla de maní. Tengo un cuarto de taza de mantequilla de maní. Solo mezclamos esta parte. Y el resto también lo pueden hacer a mano. Una vez que tenemos esto mezclado. La mantequilla de maní que yo utilizo es una que viene con trocitos de maní que me encanta. Pero pueden utilizar la que a ustedes les guste. Cuando ya está todo esto mezclado. Lo que hacemos con una cuchara de palo. Vamos a aumentar un cuarto de taza de avena. Y media taza de harina. Y simplemente envolvemos bien. Y por supuesto el ingrediente especial y favorito de todos. El chocolate. Pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Yo le voy a poner una taza. O bueno, media digamos. Este es un chocolate amargo. Vamos a mezclar bien. Y esto es todo para hacer nuestras barritas. ¿Qué les parece? El horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Esta masa la voy a extender en un molde también cuadrado pequeño. De unas 8 por 8 pulgadas. Y ponemos todo en el centro. Extendemos. Y al horno unos 18 minutos o 15 minutos nomás. Porque se hace muy rápido. Y estas típicas barritas de chocolate. Que ustedes le pueden poner maní. Pueden ponerle chocolates. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo con almendras también. Tienen un característico glaseado. Muy rico. También de mantequilla de maní. Yo solamente voy a terminar de extender la masa. Y les muestro cuál es el glaseado que vamos a ponerle apenas salgan del horno. Voy a sacar de una vez las otras barritas que ya están listas. Solo tenemos que dejarlas enfriar un poquito. Unos 8 minutos. Y las voy a comenzar a cortar antes de que se sequen. Cuando estén tibias. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el glaseado que va en las barritas típicas de mantequilla de maní y chocolate. Vamos a necesitar una y un tercio taza de azúcar impalpable. Con una cucharada de leche. Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de canela. Y una cucharada de mantequilla de maní. Que es el saborcito. Como les digo, estoy utilizando la mantequilla de maní que viene con trocitos de maní. Mezclamos todo bien. Y ese es nuestro glaseado. No tiene ningún otro secreto más. Eso está listo. Y lo vamos a dejar en este recipiente. Y vean. Así les debe de quedar. Voy a pasarlo para acá. Y con esto, como les decía, ustedes pueden hacer cantidades de sabores. Les voy a enseñar a hacer un snack saludable. Gracias a yogur griego Zeus, que es irresistible. Vamos a comenzar poniendo piña, que la tengo ya lista, cortada en cuadritos. Vamos a poner 400 gramos de yogur Zeus. Y licuamos. Y eso es todo. Vamos ahora a buscar unas lindas copas. Vean la cantidad que tengo. Para los más golosos, les recomiendo un chorrito de miel de abeja. Recuerden que tiene 3 veces más proteínas que otros. 0% de grasa, menos azúcar y tiene la cremosidad perfecta. Yogur griego Zeus es irresistible. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para cerrar con broche de oro, quisiera dedicar esta receta, esta bebida, la inventé solo para esta ocasión. Se llama Frozen Juliana para nuestras fiestas julianas. Quiero aprovechar y agradecer a toda nuestra gente en Guayaquil. Es increíble el recibimiento que hemos tenido. Un beso y abrazo para todos ustedes, porque todos los sábados ustedes lo han hecho posible. Así que, comencemos. Tengo aquí menta. Les da curiosidad mi receta a mí también. Tuve que pensarla, hacerla y deshacerla unas 3 veces antes de estar aquí. Y vamos a coger exactamente 12 hojitas. Ustedes cuenten si no me creen. Esta copita que parece flor, me gustaría que la guarden para el final. Con esto vamos a decorar nuestra bebida. 11 y 12. Hasta eso yo tengo 2 limones. Limones grandes, generosos, porque queremos que se aprecie todos los sabores. Entonces me voy a ayudar con un cuchillo acá. Vamos a cortar en la mitad. Cuidado los dedos en casa. Si necesitan ayuda con cuchillos, no la duden en pedir. Yo hasta que tenía 17 pedí ayuda. Pero bueno, cortemos los dos de una vez para deshacernos de esta arma letal. Hijo, este parece mandarina, pero bueno. Y hablando de mandarinas, mi ñaño nació en Guayaquil. Sí, ñaño, tú también. Mis hermanos Luis Felipe e Ivana son nacidos en Guayaquil. Mi hermana Annalise y yo somos nacidos aquí en Quito. Aquí como pueden ver tengo un limón. No tengo el exprimidor, entonces voy a apoyar el tenedor de esta manera. Y me ayudo. Creo que para este momento me han dicho que Guayaquil es frío. Que julio, agosto, no es temporada, como le dicen. Yo creo que no voy a utilizar las cuatro porque tengo bastante limón. Como les decía, yo tengo aquí mi sirope simple. Una taza de agua. Una taza de azúcar. Y voy a utilizar un cuarto de taza. Ya ven, hasta el top. Este va a ser la parte dulce de nuestra receta. Y con mucho tino. Listo. A ver. Vamos a mezclar esta primera parte antes de agregar el hielo y mi licor de menta. Ya les acabo de contar todos los secretos de nuestra receta. Así que, a mezclar. Tienen que estar bien trituradas las hojas de menta porque nadie quiere comerse ni tomarse las hojas de menta. Así que, a darle hasta que estén bien, bien cortaditas. Yo creo que ahora sí. Como pueden ver, tengo un par de recipientes bonitos. Tengo dos tazas de hielo. Entonces, en este momento, entra la parte que se convierte esto en un frozen. En una especie de granizo. Y ahora, mi ingrediente, mi pócima secreta. Vamos a utilizar un cuarto de taza de licor de menta. Ustedes pueden suplir esto también. Con más juguito de limón. Si es que dicen, nosotros no queremos licor, está perfecto. Esto de aquí, en realidad, es un licor muy suave. Y es solo para agregarle sabor. Entonces, yo ya voy a mezclar. Y hasta eso tengan listos sus vasitos. Ya tengo la consistencia que quería. Y ya podemos servirlo. Si me pueden ayudar con un individual, para hacerles una presentación bonita por la ocasión. Vean eso. Qué bonito. Hasta arriba, sean generosos. Yo tengo aquí cualquier cola de limón. Solo le van a poner para que se suba un poquitín, que le desahora. Una bebida refrescante para todo el año. ¿Se acuerdan que les pedí que dejen la copita de su tallo? Vamos a utilizarlo para decorar. Esto es todo lo que necesito. Vea eso. Qué bonito. Lo mismo con la otra. Y listo. Despejo un poco mi zona. Y esto de aquí, para toda mi gente de Guayquil, esto es para ustedes. Espejo un poco mi zona. Gracias por ver el video Espero les haya gustado desde el fondo de mi corazón estas recetas para ustedes Ha sido un honor compartir este programa con nuestra queridísima primera dama y su hermana María Isabel Así que, salud Que viva Guayaquil Gracias por ver el video